Presentamos el editorial hoy titulado Amagar y Novar El Colegio Médico Dominicano rechazó la flexibilidad de horario dispuesta por el gobierno los días 24 y 31 de diciembre porque ello conllevará una gran movilización y reuniones sociales que incidirán en una mayor expansión del virus del COVID-19 Así lo expresó el presidente del gremio, doctor Ubaldo Suero, al señalar que esa medida contradice el protocolo de bioseguridad establecido frente a la pandemia y llevará a la masiva propagación del virus El Gabinete de Salud del gobierno establece que por el incremento de la incidencia del coronavirus en el país el toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana con un libre tránsito hasta las 9 de la noche en el Distrito Nacional y otros territorios de mayor contagio Además que el 24 y el 31 de diciembre, fechas de celebración de Nochebuena y Año Nuevo el horario de toque de queda será de 7 de la noche a 5 de la mañana y libre tránsito hasta la 1 de la madrugada de los días 25 y 1 de enero Mientras en el mundo las medidas para frenar la segunda ola son endurecidas, aquí la flexibilizan Y peor cuando el anuncio lo que crea es confusión en la población porque lo que hace es amagar y no dar y nadie sabe cuál es el horario real Hay que cuidarse más de la cuenta con tantos locos sueltos y confundidos Hasta el próximo comentario